ya ve vea como esta aquí se limpia el pescado 20 centavos a 20 centavos y cuántas libras hay ahí 5 libras 1 dólar un dólar y cuánto se hace diario 20 25 me parece poco todavía y lo abro no lo hablo abierto para las mujeres machonas que no saben abrir pescado qué nomás se le saca el adentro el tripaje por la tripa ahí está mi pan vamos a ver el pescado de mis primos acá está acá están las modelos este de aquí no vea cómo va cuánto cobran las libras por abrir 5 libras por un dólar 5 libras por un dólar cuántas libras hay ahí aquí hay 20 libras 20 libras son cuántos ahí 4 dólares en qué tiempo en qué tiempo le hacen el camello en pescado unos 10 minutos rapidito rapidito ustedes son rápidos con el cuchillo entonces rápido este cuchillo está acá triunfa ahí están las colinas ahí están las gorinas a cuánto a dos la quiero vamos a la casa ya vamos de onda bien dijo miedo acá está la colina de mi primo la colina de mi primo vaya y encima que lo lleva solamente para ponerle la si aquí lo lleva nomás de lavarlo y aliñarlo nada más y ya está acá también acá está mi pan chape también que me abre el producto chape la vieja guardia aquí también por aquí mismo y por qué no me trajo la caché macabra yo desde mañana limpieza suya y me quedé aquí claro desde la competencia le quedé aquí claro que sea a la competencia le llevo el pescado hoy no sea puerco le llevo la competencia el pescado no 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 siempre lo abren ahí los dos van a ver ahí siempre pescado ay aquí estamos en el mercado santo domingo viendo estas lindas y hermosas mujeres ve así me quiero una mujer que me mantenga esta mujer mantiene al marido el marido está en la casa durmiendo y ella aquí laborando eso es así sí o no no también trabajan también trabajan no esos mandos pasan en la esquina tomando y andando con otra y ustedes sufriendo aquí sí o no no aquí también ahí la va a abrir mi padre ve cómo es la cosa todos lados dos balas vean como esas mujeres que no saben que no saben limpiar pescado no saben hacer nada yo conozco algunas así que no saben hacer nada aquí se abre el pescado vean vean aquí se abre el pescado aquí estamos en el mercado santo domingo de los sáchila mercado interno mercado interno así se llama sí más de salud a todas esas señores santo domingo no tiene playa pero tenemos en la 10 de noviembre encuentras pescado fresco no tiene playa no tiene playa pero tenemos la 10 de noviembre todo marisco y donde se bañan los santos mil domingueños aquí tenemos cualquier cantidad de río y como si no tiene playa si tiene playa porque el río tiene playa ah ya ya o es río sin playa río sin playa no pues este río este es playa de tierra no es río sin playa un saludo para esa gente de tilín tilín ya sabe de acá de santo domingo de los sáchilas la tierrita gente activa gente activa gente activa que belleza mayoniza está mi primo ahí como yo primo como yo el recorrido que hicimos está bien está bien oye que vende ñaño suave del papel higiénico oye este más tiene cara de presidiario de mañana aquí ñaño activado nunca estaba preso nunca bien positivo mija 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 oye la mamá está acá estamos con el negocio con su mamá ahí viene que te río una fotito para tomar una foto una foto con mi pana aquí ahí que se pone bravo la gente vamos otra y que tal si se vende si papi gracias a dios con bendición si detergente detergente papel higiénico que más suavitel aceite todos los días todos los días todos los días para grabar gracias hay un poquito a ver tilín tilín en la casa a ver a ver vean los pescados Ah, sí.